Desde temprano comenzaron a llegar los cerca de 30.000 jóvenes que asistieron anoche al concierto que ofreció el grupo La Ley en la avenida Perú. Había expectación ya que este era el primer concierto en vivo que realizaban después de la trágica muerte de su guitarrista Andrés Bove. La cantante Nicole fue la encargada de dar inicio a las fiestas, interpretando canciones de su disco Esperando Nada. Y a las nueve y media, en medio de humo y juegos de lucha, apareció el grupo. El entusiasmo del público acompañó cada una de las 15 canciones que interpretaron, muchas de las cuales pertenecen a su último longplay titulado Invisible. Bueno, súper bueno, mucho mejor. Con los nuevos integrantes volvió a ser lo de antes. De a poco empezamos a avanzar para acá, nos costó caleta, sí. Súper bueno. ¿Viniste especialmente? Sí. ¿De dónde vienes? De Valdivia. Un gran esfuerzo tuvo que realizar el personal de carabineros, bomberos y guardias privados para controlar a la masiva concurrencia, quien varias veces estuvo a punto de romper las barreras de contención. Pese a todo, solo hubo dos detenidos. El recital duró aproximadamente una hora y 40 personas debieron ser asistidas por asfixias y desmayos. Tras la última canción, los miembros de la ley abandonaron rápidamente el lugar, en medio de espectaculares fuegos artificiales. Y si bien hubo mucha alegría, Piña estuvo al borde de paralizarse. El taco venía desde Concon y era imposible avanzar a más de 5 kilómetros por hora. Oiga, yo salí de Olmué a un cuarto para las 9, llevo dos horas y cuarto desde Olmué hasta acá, desde Concon que estamos así a la vuelta de la rueda. Pasan por el frente, ya me rayaron el auto, ya me lo toparon ya, me pegaron un combo y ahí me lo dejaron ya, no les interesa más. Cualquiera sea el lugar, el grupo La Ley volverá a presentarse en Viña del Mar este verano, en un segundo concierto que se realizará en febrero. Gracias por ver el video.